Nace el fin Miguel Ángel Ortez Desde hace 27 años venimos trabajando a la par Somos esa mano amiga que siempre vas a encontrar Todo lo que vivimos forjó nuestra vida para siempre Honrando a nuestros caídos por la paz, el buen vivir, cachorro combatiente Todo lo que vivimos forjó nuestra vida para siempre Honrando a nuestros caídos por la paz, el buen vivir, cachorro combatiente Igual que en aquellos años en el fragor del combate Lo compartíamos todo, protegiéndonos como hermanos Vamos todos unidos por un solo porvenir No te sientas solo adelante, aquí estamos tu hermanos mao Todo lo que vivimos forjó nuestra vida para siempre Honrando a nuestros caídos por la paz, el buen vivir, cachorro combatiente Todo lo que vivimos forjó nuestra vida para siempre Honrando a nuestros caídos por la paz, el buen vivir, cachorro combatiente Nuestra fuerza es la revolución, está escrito con sudor y sangre Somos unidos por la vida para siempre Somos testigos vivos de la gesta heroica del pueblo Cada encuentro de hermanos fortalece nuestro espíritu Al recordar y volver a vivir, reivindicamos nuestra lucha Todo lo que vivimos forjó nuestra vida para siempre Honrando a nuestros caídos por la paz, el buen vivir, cachorro combatiente Todo lo que vivimos forjó nuestra vida para siempre Honrando a nuestros caídos por la paz, el buen vivir, cachorro combatiente